¿Qué es lo que impacta de la relación madre con el hijo o con la hija? Y definitivamente lo que más va a impactar la relación materna va a ser las relaciones que tenemos con los demás. De la manera en que nos supimos relacionar o no relacionar con nuestra madre, entonces habrá un impacto para nosotros tener relaciones sanas o relaciones que realmente no lo son tanto. Relaciones que pueden llegar a una codependencia o relaciones donde nos equivocamos y entonces la mamá termina siendo la hija o está tratando de extraer de los hijos el cariño que quizá un padre o un esposo no le estén dando o quizá esta madre tiene relaciones con un novio y deberían de ser realmente mucho más maduras, etc. En fin, las relaciones realmente se desordenan cuando no ha habido una buena relación con la propia madre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!